No mames, no mames, tengo bigote, no mames wey, me va yo ve que tengo bigote wey, no mames, mira, no mames. Busco novia que me merezca, feas, prietas, ni me hablen, me daría asco besar a mugrosas, espero sus mensajes, ya estén. Y vamos a... o pura plática. Pura plática, como vamos a... en la calle. ¿Qué? Los perros lo hacen, si quieres... en el techo como los gatos. Oye Robin, no me vas a creer. ¿Qué pasó amor? Encontré una foto de tu ex. ¿Qué? ¿En serio? Manda la foto. Amor, si eres tú. Terminamos. Se cancela la relación. ¿En dónde andan todos? No listas el chat, no hay clases. Me ha pasado, me ha pasado, bueno no, pero sí, me ha pasado. Cuatro tips para no llegar tarde a la escuela. Wey, ya reprobaste por faltas. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Wey, los doctores, ¿te duele la mano? Pareces de mol. ¿Te duele la garganta? Pareces de mol. ¿Te andas cagando chorro? Pareces de mol. ¿Te cortaron la cabeza? Pareces de mol. ¿Te cortaron una pierna? Pareces de mol. ¿Te cortaron un pito? Pareces de mol. ¿Andas en tus diablos? Pareces de mol. ¿Andas en... Pareces de mol. Pareces de mol. Puro pinche para ese tamón, no mames. Oye bro, te tengo una noticia. Yo también te tengo una noticia. ¿Los dos al mismo tiempo? Te compro unos tenis. Me amputaron los piernas. Se can... Será toda. El dueño que hizo ese proyecto. Que pasa a mi oficina. Le tengo un premio. Le tengo una mentada de madre. Pero macizona. No mames. Biopopote. Cuida. ¿Qué dice? Recicla y protege. No alcanzo a ver muy bien. Yo soy ciego. Pero... Güey, no mames. Te lo ponen en una bolsita. Con una etiqueta. Y luego cubierto de papel. O no sé qué verga sea. Ay, no mames. Se maman, güey. Se maman. ¿Alguien sabe si Bimbo cuenta con medios turnos? Solo con medias noches. El que viva en México va a entender eso. Bueno, no sé si en Bimbo venda en otros países. Pero... Medias noches son los pinches hot dogs esos. No, no. Medias noches no son los... ¿Las hamburguesas? No. Son los hot dogs. Los bollos. O no sé. Me vale ver qué. Vámonos. Applebee's México. Se me rompió mi cargador de nuevo. Esta es la tercera vez en el año. Demandaré. Hola, Rodul... ¿Qué? ¿Rodolun? ¿Rodolun? Somos un restaurante y lamentamos mucho lo de tu cargador. ¿Por qué piensas demandarnos? Perdón. Pensé que eran los otros pendejos de Apple. Un abrazo a todo el personal que labora con ustedes. ¿Qué pedo con ese, güey? Ese, mamó. Ese, mamó. Estoy triste. ¿Qué tienes, Amix? Mi primo se ahogó hoy. Que lo metan en arroz. Ay, Dios mío. Ya no, ya no. Amo internet. Amo Facebook. Amo todo.